Monserrat, uno camina a diario por la ciudad, por su ciudad, ¿no? Y se encuentra con hitos, con puntos que obviamente son parte de nuestra identidad. Esa esquina donde usted se encuentra, ese lugar donde va obviamente a desarrollar alguna actividad, su trabajo, su oficina, y uno le da valor, ¿cierto? Ahora, lo que uno no puede hacer es olvidar cómo se registraron, de dónde vienen, cuál es la historia, y eso es lo que hacemos cada semana en este espacio. De todas maneras, a pesar de que haya cambiado mucho, a pesar de que, como la ciudad crece, hay algunos lugares que van cambiando, nosotros de todas maneras lo recordamos, y en una vuelta en tiempo con Luis Darmendral, arquitecto, conversamos temas muy interesantes como el día de hoy. Teatro de Concepción. Teatro de Concepción, un lugar maravilloso, que aparte, no personal, es uno de mis temas favoritos, que coincide un poco también con las, se aproxima a los 14 años de la página de Historia Arquitectónica de Concepción, y la página nació, de hecho, justamente como una especie de reacción ante la demolición de unos vestigios, y eso se llevaba al teatro. Por lo tanto, es todo un tema... Donde hoy día hay una cafetería. Donde hoy día hay una cafetería, justamente. Y además, porque antes de ayer fue el Día Internacional del Teatro, un día que, como todos los años, se celebra desde el año 61, que el año 62, para que, un dato extra, Jan Cocteau hizo la primera carta, respecto a la celebración del Día del Teatro, y que, claramente, ahora nos recordamos con la historia de este magnífico edificio que estaba en pleno centro de Concepción. Barros Alana, Orompello, Tucapel, O'Higgins, esa cuadra. Molde, el centro. Molde, justamente. Mira, esta foto, vamos a partir inmediatamente con esta fotografía, que es muy importante porque muestra el edificio en todo su esplendor. O sea, el edificio se inauguró en 1890. El arquitecto fue Juan Eduardo Fermán, el mismo arquitecto de grandes palacios, como el Parque de Lota, por ejemplo, y otros grandes edificios de Concepción. Pero si se dan cuenta, acá en la esquina aparece este edificio que todavía existe. Eso, a ver, esa es la sección. ¡Ay, eso! La sección donde vivía fachada, además, cuya decíamos que un café, y eso sería. Claro, pero esta es la esquina de Orompello con Barros Alana. Aquí creo que hay un centro médico, y esta casa en estos momentos está desocupada. Está grafiteada. Ah, al otro lado. Lo que pasa es que la foto parece que fuese una sola... Sí, porque pensábamos que era esta estructura, que también está en Barros Alana, que... No, mira, la que ustedes dicen está acá. Sí, eso está, está allí. Está acá. Eso es lo que cuando uno ve, no entiende, está la entrada del mall del centro, y está también esta tremenda estructura blanca que no la incluyeron en el mall. No. No la ocuparon para hacer un café, no le dieron ningún uso. De hecho, para que la gente tenga consideración, usualmente se considera el mall, o sea, como un... el mall está ubicado en el estadio de Antiguo Teatro, pero para que la gente tenga consideración en lo que está hoy en día esa fachada, tampoco era el teatro. No era el teatro, pero estamos rompiendo los mitos. Ah, perfecto. ¿Y de qué era esa fachada entonces? Esa era una casa particular, de dos pisos, originalmente tenía una mansarda, como se alcanzó a ver acá, pero que después fue ocupada por la Universidad de Concepción como oficinas, talleres, salones, etcétera. Y tú, espérate un poco, o sea, eso significa que yo creo que mucha gente tiene la idea o la concepción equivocada de lo que ha visitado, y es más, nos contaron que cuando se hizo esta restauración de este trozo que queda ahí, era, digamos, para mantener un vestigio de lo que era el teatro. Falso, 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 falso diría. El teatro es este edificio que ustedes ven acá, al lado de esta casita que todavía queda, ese edificio de acá, este era el teatro. Y al lado de derecho estaba este otro edificio del año 31, donde estaba la oficina central de la Universidad de Concepción. Ahí estaba la lotería, rectoría, biblioteca, y al lado estaba la casita que quedó justamente... Muy deteriorada esa casita todavía. Hoy en día está justamente muy deteriorada. Es un edificio bien interesante de 1923, del arquitecto Shazman, que es su única obra en construcción también. Es una obra bien particular, que algún día vamos también a detenernos en ella. Ya, perfecto. Bueno, el teatro en su interior era un teatro fabuloso, o sea, el Teatro Municipal de Santiago, por ejemplo, podemos tomarlo en referencia, con toda la suntuosidad que tenía un teatro de ópera, de cámara, como pueden ver en esta fotografía. Claro, tenía diversos niveles, tenía esculturas también, que representaban deidades justamente que soportaban el tema de los palcos, y además había unas inscripciones que lamentablemente esta foto no es de muy buena calidad, pero también salieron grandes compositores, Beethoven, Bach, Mozart, estaban también expuestos también en cada uno de los balcones. O sea, si uno miraba el Concepción de la época, para quien venía era un hito de construcción. Era un hito fundamental. Era como hablar hoy día del campanil, era como hablar hoy día de la plaza de los tribunales, digamos. Exactamente. Si venía alguien no se podía no invitar a este lugar. Y además la cartelera, o sea, mira, el teatro se fundó en 1890 y en la década del 20 se traspasó a la Universidad de Concepción. La Universidad de Concepción tomó el mando de este teatro, pero también en toda esa época grandes personajes vinieron a Concepción. Grandes compañías de ballet, por ejemplo, la magnífica Ana Pavlova, que fue una de las pioneras del ballet como lo conocemos hoy, en las grandes compañías de danza, también pasó por Concepción. Estuvo acá un par de, unas semanas creo que estuvo, realizó sus espectáculos, compañías de ópera también, de danza ya contemporánea, todos se presentaron en este teatro. Claro. Ahora bien, la Universidad tomó el mando de esta tremenda sala, como pueden ver, está una vista de los cortinajes del telón. Oye, ¿y era redonda, por tanto? Claro, tenía toda esta composición clásica de, más bien redonda, con pilastras también que iban soportando los palcos superiores. Aquí se ve la zona de las esculturas también, muy bella. Piso de madera. El piso de madera, las butacas se sacaban de vez en cuando para hacer fiestas en el teatro, las veladas bufas también. Un salón. Fiesta de la primavera, estamos hablando de una época en la cual se bailaba bastante. Oye, aguárate un poco porque las butacas se sacaban, eso significa que no eran atornilladas ni mucho menos. Eran, tenían un sistema de atornillada justamente. Y no solamente acá en Concepcion, ¿eh? Varios teatros también hacían esas... Es que el teatro de la Universidad de Constitución hasta hace poco igual. Claro, tenía, bueno, cuando se desmontaron las butacas también... Se desmontaron. O sea, igual era una pega, no menos el traído de atornillada tocaba una butaca. Exactamente. Autotaca por butaca, pero no por ver, ¿no? Exactamente. Y en el segundo piso, hacia la calle Manos Arana, había un salón filarmónico que era como una sala de cámara que después también fue utilizada por la universidad para hacer conferencias, escuelas de verano. Nikanor Parra hizo conferencias también ahí. se hicieron conciertos pequeños, una gran cantidad de otras obras culturales. Qué lindo. Oye, en esa época también, muy usados estos clubes de... ¿cómo se llamaban? Porque recuerdo el Club de Leones, por ejemplo. Ah, Rotary. Pero claro, era muy típico ahí que la familia fuera a este tipo de eventos con una muy buena pinta el teatro. Claro. Mira, y sumado también a todas esas concentraciones sociales, la universidad también hizo uso de esto. O sea, en Roger Molina dio discurso en esta tremenda sala que tú ves acá. Varios eventos importantes universitarios se llevaron a cabo también en la sala. Esto es una fotografía ya también de la década fina, de la década del 30, donde se aprecia la fachada del teatro en todo su alrededor. Mira, pasa el contrato con la dimensión. Mira el tamaño del vehículo. El autito, justamente, sí. Oh, ¿cómo lo ves? Y ahí se ve una persona bien asombrecida, una persona que se ve bastante pequeña. Chiquitito de dos pisos nomás. No, no se era alto. Y arriba tenía marcado las letras teatro. Tenía marcado teatro. Te das cuenta, ese arquitecto Juan Eduardo Fermán hizo el teatro Victoria de Valparaíso. El sol antiguo, que se cayó con el terremoto de 1906. Y eran teatros, de alguna manera, hermanos. Muy similares en cuanto a su composición. ¿Te das cuenta lo que era, bueno, los cambios que hubo después en la arquitectura en nuestro país, en la ingeniería también? Lo que era tener una, digamos, un ordenamiento sísmico. Ah, totalmente, claro. Y por eso se caía en la estructura. Ahora bien, un buen tema que tú tocas, porque justo iba a mencionar el tema de los terremotos. El terremoto del 39 claramente afectó el teatro. Hubo badaños estructurales de consideración. Pero la universidad tomó la responsabilidad de repararlo. Y se reinauguró la década del 40. Que realmente mantuvo básicamente la misma impronta. No se perdieron detalles, no se perdió la lámpara. Siguió tal como estaba anteriormente. El salón filarmónico que yo te decía estaba en este segundo piso, no está en esas ventanas. Que era la sala de cámara para pequeños concertos. Ahí estaba la arpa, la instrumentación. Ahora, ¿qué pasó la década del 40? La década del 40, a mediados, se funda la compañía de teatro de la Universidad de Concepción. Impulsada por el entonces abogado, que después hace el rector, David Stitzkin, Branova. El año 45 se hace el primer montaje, que fue una obra de Federico García Lorca, La Zapatera Prodigiosa. Y desde ese momento, el 45 en adelante, el TUC, como se le conoció a la compañía de teatro, pasó a ser una de las compañías más importantes de Chile. Institutionalizando el teatro en Concepción, trayendo actores de diversas ciudades, que hicieron carrera aquí en la ciudad, y se transformó en uno de los aspectos más importantes de las artes escénicas nacionales. Esta fotografía de una obra, y para que vean ustedes también cómo era el tema del público, con los detalles de las lámparas, por ejemplo. Oye, tiene un aire, una suerte a lo que el aula magna. Sí, de hecho el aula magna, bueno, en otra por más pequeño, pero sí, hay unos aspectos más neoclásicos que se repiten en ambas horas de espectáculo. Ahora, el TUC fue una compañía muy importante, no solamente trabajó en Concepción. Presentaron obras en Santiago, en Aysén, fueron a los campos, a diversos pueblos, recorrieron Chile, llevando sus obras de teatro. Y haciendo bases del teatro nacional. Y sentando las bases del teatro nacional. De hecho, grandes actores, que hoy en día podemos ver en teleseries, son obras de teatro, o en películas, surgieron justamente en Concepción. O sea, se forjaron acá con el tema del teatro. Claro, ¿qué toquera? Bueno, Luías Larcón, por ejemplo, Alfina Guzmán, Tenison Ferrada, todos se formaron, Fernando Farías, acá en Concepción. Y Concepción pasó a ser la cuna del teatro. O sea, estamos hablando de una época de la década del 50, y después del 60, en la cual la cultura se respiraba en Concepción en todas partes. O sea, había mucho teatro, había mucha literatura, muchos encuentros. ¿Sabes lo que pensaba yo? ¿Cómo ha cambiado? Siendo que era una ciudad tan artística, yo vivía a pensar que no hay ningún lugar para tener teatro. ¿Sabes qué pensaba? Y a propósito también de estructuras que tenemos todavía en ese proceso en nuestra ciudad. Bueno, entendiendo cómo funciona un país y otro. Por ejemplo, si uno habla en Italia, yo no tengo la posibilidad nunca de visitar Italia, pero he visto a través de Internet, el Coliseo Romano está en medio de la ciudad. A ver, uno mira los postales del Coliseo Romano, uno ve ruinas, pero eso está inserto en medio de la ciudad. Y pasan auto, uno puede pasar caminando por afuera del Coliseo Romano, y uno piensa, ¿de qué le sirve a la ciudad, digamos, tener ruinas? Algo que marca una historia. Es historia, y en el país lo determinan así y lo mantienen. Claro, nosotros no. Y mira, y en una escala mucho más local, o sea, hablando de México, por ejemplo, yo estuve el primer día en México y ya fue un bombardeo de horas de teatro en barrios, en sectores populares, en sectores mucho más formales, académicos, entonces... Es como tú quieres que te veas, como vives también el arte. Pero yo creo que Concepción todavía mantiene una vida cultural muy importante, solo que está un poco más quizás, no tan difundida quizás, o no tan... Pero hay muchas compañías de teatro... ¿A dónde apuntaba mi comentario? Porque la gente viaja a Italia a conocer el Coliseo. Yo insisto, en medidas más pequeñas o más grandes, pero digamos va a haberlo. En Concepción, nosotros no le damos el valor, por ejemplo, frente al Parque Ecuador al teatro. Ah, al teatro. Al que está frente al Parque Ecuador. Porque está todavía como medio escondido, a ver si es que lo vamos a cambiar o no. Pero así como todavía no le damos el valor que merece. No, por supuesto que no. Mira, esta fotografía es muy importante mencionarla, porque el TUC está compuesto por muchísima gente. Estos son algunos nomás de los actores que participaban en el TUC. Acá tenemos a Mireia Mora, que le mandó muchos cariños, que es una fiel lectora de la página y siempre está atenta también a los espacios del matinal. Delfina Guzmán, reconocida actriz también nacional, que hizo carrera en Concepción. Jaime Badel, Gloria Varela, actual directora de extensión de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Tennyson Ferrada, Fernando Farías y Brizola Herrera, que fue una de las actrices más importantes del TUC desde su fundación, en la década del 40. Acá tenemos a Mireia Mora, justamente siendo maquillada para alguna obra de teatro. Todo el tema de las caracterizaciones, se profesionalizó el teatro. O sea, hubo escenografías muy bien acabadas. Esta, por ejemplo, Colación Esperanza, una obra de teatro muy importante también, en la cual se ven algunos de estos personajes y vean ustedes también toda la producción. O sea, surge el concepto ya más elaborado de la escenografía. Claro, la vestimenta, las vestimentas, el maquillaje. Entonces, Concepción pasó a ser un foco nacional del teatro con todo un profesionalismo de casa. Qué increíble lo que le regaló finalmente este teatro, porque todo el profesionalismo que vemos acá en estos después actores que son reconocidísimos fue gracias a la inmediación del teatro, a lo que se generó en esta compañía. Qué increíble. Y bueno, el terremoto del 60 lamentablemente afectó al TUC, ya que el edificio del teatro sufrió graves daños. Al fin y al cabo, las reparaciones que se hicieron después del terremoto del 39 no fueron tan buenas, porque al fin y al cabo generaron más daño. Y después el teatro quedó en desuso. La universidad decidió trasladar el teatro al antiguo cine central frente a la plaza, que es donde actualmente se mantiene todavía el teatro de la Universidad de Concepción. Y el edificio antiguo quedó, digamos, abandonado. Hasta el año 73, cuando en septiembre del 73 se incendió, bajo extrañas circunstancias, y al fin y al cabo, el que pasó ahí se quemó completamente y fue un símbolo como de la pérdida de este coliseo cultural que tuvo Concepción por muchos años. Bueno, esta es una foto del año ya, si fin de los 50, 60, un hecho no menor. Gran parte de estas fotos son del archivo fotográfico de la UDEC, un archivo fundamental acá en la ciudad. Y esta foto es bien bonita, porque puedes ver la iluminación también, saben los detalles de tu fachada, las carteleras. Qué lindo. Sí. Es precioso. Sí. Qué lastima que se haya quemado y cuando se quemó fue como por completo que eran también partes de la fachada. ¿Cómo fue? Es una muy buena pregunta esa. Cuando el teatro se incendió, claro, se destrozó gran parte del interior, pero no fue todo. De hecho, la cáscara permaneció en pie por tres años más. Y recién en el año 76 se terminó de demoler por completo y costó demolerlo. Era un edificio muy bien construido de alguna manera. Así que... ¿Fue tan fácil echarlo abajo? No fue para nada fácil. No deberían haberlo hecho abajo. No sé, a mí. De hecho, si hubiésemos pensado hace 40 años atrás, con todo lo que hoy en día sabemos de reutilización de ruinas, o qué sé yo, perfectamente se podría haber reinstalado. A ver, el ejemplo que te daba de Nantes, ¿por qué me pasa eso justamente? Porque, por ejemplo, ¿cómo se miran las cosas aquí en nuestro país, en nuestra ciudad? Un terreno significa perfectamente que hay que sacarle productividad. El terreno tiene que darme plata. Si yo hago un edificio, o si incluso lo dejo como estacionamiento, porque va a ser comercial mantenerlo ahí. Volviendo al ejemplo del Coliseo Romano, yo no me imagino que en Italia se le ocurra que ese terreno puede significar la instalación de un mall, y lo van a derribar porque es más productivo tener lo otro. ¿Te das cuenta o no? De hecho, se trató de poner un metro por el lado del Coliseo y también causó polémica. Exacto. O sea, ¿cómo cuidan su historia? Exactamente. Acá se derribó algo que forjó, digamos, definió el arte. Claro, que se trastocaron temas políticos, también temas universitarios de fondo también. Bueno, y lamentablemente también, en el año 73, el TUC también se disolvió. Oye, ¿pensaron que el incendio fue intencional? ¿Se dice? Se dijo en la prensa. Es un tema que todavía no está claro. Fíjate, más de 40 años del hecho puntual, todavía no queda claro. Pero mira, la década del 60 en general, el TUC siguió trabajando. O sea, el teatro estaba abandonado, pero el TUC siguió trabajando con sus obras en el nuevo teatro. La compañía. La compañía, claro. Y montaron obras fundamentales. Y lo más importante del TUC es que también hicieron exploración en el teatro experimental, por ejemplo. Montaron obras de Béltor Drec, por ejemplo. Hicieron un trabajo fundamental en materia de traer nuevos lenguajes, nuevas maneras también de presentar el teatro. Y todo fue en la otra sala del teatro central, Teatro Concepción Actual. Pero claro, en el año 73, después del golpe de Estado, creo que fue días después del golpe, que se disolvió la compañía de teatro también. Y ese también fue el quiebre de la compañía que del año 45 estaba y el legado que había dejado David Stichkin, que después fue rector de la universidad. Y al fin y al cabo, después ya cada uno de los actores siguió caminos distintos. Algunos siguieron en la clandestinidad, otros en el teatro, otros en la televisión, otros en la docencia. Oye, la época, los textos, ahí las mayúsculas. ¡Y! ¡CAYÓ! ¡El telón! El evento fue bastante dramático. O sea, hay cronistas que realmente en un lado, en que todo Concepción lloraba porque veía su poliseo cultural, cuna de tantos artistas en llamas. Ahora bien, lamentablemente pasó algo similar a lo que pasó con el mercado. O sea, el edificio nos lo demolieron de inmediato. Pasaron tres años después del incendio y la ruina seguía ahí en Barros Conorompey. Por lo tanto, estuvo bastante tiempo y al final se terminó por demoler. Se terminó por demoler. Eso sí, se demolió el teatro, pero no se vieron afectados los edificios de la universidad que estaban al lado. Ya. Por ejemplo, esta foto que se ve muy pixelada pero la gente en la casa yo creo que... Ah, ahí está. La gente en la casa lo puede ver. Este es el edificio Tucapel. Aquí está el teatro en ruinas. El ex Pepsi, justamente. Y este es el teatro incendiado que parece que no le hubiese pasado nada porque está completamente la fachada. Claro, la fachada está como intacta. El edificio universitario se mantuvo. Ahí se instaló después periodismo, se hicieron clases, estuvo... Tiene una historia bastante particular ese edificio del cual vamos a hablar la próxima semana. Y ahí estaría la casita que justamente quedó hoy en día dentro del... Claro. Del mall, por decirlo. Así cambió, digamos, la escena. Oye, y bajo tu perspectiva, si es que esto finalmente se hubiese utilizado porque la fachada, además de que, uno, no se destruye con el incendio y segundo, les cuesta demolerlo. Cuesta demolerlo, sí. O sea, era una construcción tan buena que sin duda la podríamos tener hoy en día si es que no lo hubiese en el trabajo. Sí, lo hice totalmente, totalmente. Bien reutilizada con una nueva estructura, se hubiese perfectamente conservado y hubiese soportado el terremoto en el 2012. ¡Wow! Esta es una foto bastante triste, la demolición del teatro del año 76. Acá se alcanza a ver, bueno, lo que les mostraba del salón firarmónico ya inexistente, cómo se destroza la fachada. Y esto que ven al fondo, en la parte posterior de este edificio, les dije que estaba la administración UDEC. Y después cinta el periodismo y otras cosas. Si no me equivoco, durante hartos años este proceso de demolición no fue total. Como que fue tan difícil que lo dejaron hasta ahí porque te acuerdas tú que incluso ECA de los 90 esto funcionaba todavía para una casa, bueno, la tienda de retail dueña de, digamos, del Mall del Centro y la usaron como bodega, Usaron como tienda, claro, y todavía quedaban vestigios de... Todavía quedaba, por ejemplo, hasta allí. Sí, quedaban como así se ve justamente. Esos como mordiscos del edificio. Pintado blanco, no más. Pintado blanco. Esa era la diferencia. Sí. Y bueno, al fin y al cabo, igual, es importante que la gente tenga conciencia y esta foto creo que es la última y es precisamente para aclarar esos mitos. O sea, la fachada que está no es del teatro. Es antigua, sí, efectivamente, es una casa del siglo XIX. ¿Barrozarana? Esto es Barrozarana. ¿Adoquines? ¿Tranvía? ¿Tranvía? Buena observación. Los reyes del tranvía, los antiguos basureros que tenían promesidad de cigarrillos. Exacto. El teatro, magnífico. Aquí está el edificio universitario y acá está la casa que es el acceso actual de... Ah, el café. Qué lindo, años atrás. Y qué increíble que todavía existan estos archivos fotográficos. Sí, el archivo fotográfico UDEC ha hecho un trabajo fundamental en la difusión de nuestra... Luis, tú trajiste un video, además. Un pequeño video, sí, para que no sea todo tan bien estático y en blanco y negro. El año 56, David Stittgen, rector, que ya había asumido como rector, que impulsó grandes procesos como de modernización de la universidad, como la construcción del foro, los edificios metálicos. Él también había dirigido al TUC, tenía sus dotes también teatrales, y decidió filmar un video para promocionar la universidad con Emelco, que era una empresa que hacía videos promocionales. A ver, veamos el video. Y hay un clip de los segundos que tocan en el teatro. Ahí lo estamos viendo, mira. Ahí está justamente el antiguo, el interior del teatro. Ahí está el foyer donde se reunía la gente también en los intermedios, todo eso estaba en el interior del teatro. Y lo que vieron anteriormente era la sala. Cierra de Telón, la gente aplaude. ¿A cuántos frames está pedido ahí? Ahí pueden ver los colores también y la dimensión que tenía el teatro antiguo justamente. ¿Verdad? Lo interesante es que después del 40 también hubo ciertas crisis económicas, entonces mucha gente ya no iba a ver tanta ópera ni ballet y empezaron a dar películas. Por eso mucha gente también recuerda al Teatro Concepción como para ir a ver películas. Sí, claro. Bueno, ¿y eso se mantiene todavía? Los lunes o más de cinematográficos. cinematográficos. Se agradecen muchísimo que haya justamente un respiro de cine en Concepción. Bueno, con otras iniciativas también con la lista francesa. Luis, este es un tema que seguro vamos a seguir conversando como decías la próxima semana. Luis, muchas gracias por acompañarnos. Sí, por supuesto. Bueno, la página Historia Arquitectónica de Concepción, pueden revisar ahí montones de información. La gente sigue comentando. Muchas gracias por sus comentarios sobre las aseguras que van a pasar que fueron cientos de comentarios, de anécdotas, de recuerdos. También está pasando lo mismo con el teatro, así que nada más agradecer a todos los lectores. Saludos especiales a las señoras Mireia Mora y Berta Quiero, ambas actrices del TUC, ambas seguidoras también, así que pronto las voy a pasar a ver, ojalá, así que estamos en contacto y también sigan en Instagram que estamos subiendo harto detalle arquitectónico. Perfecto. Se viene abril, 14 años de la página, vamos a hacer un concurso y todo eso lo vamos a estar avisando también aquí en el matrimonio. Buenísimo, ahí vamos a entregar la información. Luis, muchas gracias. Gracias Luis.